Virgo, buenos días. Vamos por este mensaje que las cartas tienen para ti hoy. Hoy me quedo contigo, dice. Hoy me quedo contigo. Algo así es de amor, ¿eh? Hoy me quedo contigo, lo sentí así. Hoy me quedo esta tarde, hoy decide que es contigo con quien ya se va a estacionar. Están cambiando de estacionarse, está el carro ahí. Ya dije, ya, ya dejo de circular. Hoy no viajo y me quedo contigo. Hoy decido que, decido y decido y lo cumplo, cumplimiento. Hoy decido que me, que ya no voy a seguir buscando a nadie, que ya no voy a dejar de ir y venir. Está como, como que le va, va a hundir los barcos y decir, aquí me quedo, me quedo en América a buscar el dorado. With you. Ahí hay un mensaje. Presente que hay algo más aquí. Dice acá, algunos de ustedes, Virgo, deben cumplir algo. Hoy quizás, porque el mensaje llega hoy. Hoy, hoy deben cumplir algo. Pero por estar con la parejita o pendientes del teléfono o con un tema con la pareja de que, ay, no, no lo he visto, no sé qué va a pasar en esta relación. Estás estacionado o estacionada. Y ni avanzas en el amor, ni avanzas en lo que debes cumplir. Quizás debes cumplir tus metas, cumplir tus desafíos, tus sueños. Y una situación estancada amorosamente no te deja cortar la cuerda y partir, ¿no? Ahí hay un mensaje para que lo consideres. Virgo, que tengas un mágico día.